No se trata aquí ni de un tema de revancha ni de un tema de enojo, no, se trata de un tema absolutamente objetivo y legal y yo creo que el nuevo gobierno tiene la gran oportunidad y además la obligación de poner orden en esto y no poner orden como le dé la gana, porque eso no sería poner orden. Poner orden en este caso, que además es muy sencillo, implica, me parece, llevar a cabo una auditoría objetiva, transparente, abierta a la ciudadanía, que la ciudadanía pueda ver lo que se está haciendo para que determinen cuál es el monto de recursos que realmente pusieron estos señores en esos proyectos, el circuito y el viaducto, si es que pusieron algo y cuánto han recuperado. Porque si ya recuperaron, entonces lo que ordena la ley es que la concesión debe revertir en favor del gobierno del Estado y el gobierno del Estado, por lo menos en el caso del circuito exterior mexiquense, ya decidirá conforme a la Constitución del Estado y las leyes del Estado, qué fin le otorga eso, si la vuelve una carretera libre de peaje o si la mantiene como una carretera de peaje operada por el Saskáen, por ejemplo, y entonces los ingresos serán para el Estado. Abogado, pero en ese caso, perdón, en ese caso, si la ley dice que una concesionaria, una, por ejemplo, en este caso Aleática o entonces OHL, va a hacer una carretera hasta que se pague su costo, ¿cuál es la ganancia que tiene una empresa una vez que el costo está ya, que ya tienen, ya se reingresó, digamos, lo que se gastaron a hacer la carretera? En el caso de las concesiones del Estado de México, lo que establecen es que el concesionario tiene derecho a recuperar con cargo a los recursos que hay en el propio proyecto, el monto de su inversión efectivamente realizada. Pero aquí hay un gran tema que no hay ningún control en el Estado de México respecto de cuál es el monto de esa inversión que realmente pusieron, que puso esta empresa en cada una de las de las de las concesiones. Eso, claro, no está auditado. Pues no está, no está auditado. Nadie sabe cuál es. Llevo yo años peleando esto públicamente, exigiéndole al gobierno, se lo exigí al gobierno de Rubiel y seguí insistiendo con el gobierno de Alfredo del Mazo, que tendrían que hacer pública. Cuál es el monto de la inversión? Cuántos recursos realmente pusieron estos señores ahí? Porque a partir de eso es que podemos saber si está justificado que la concesión siga viva o no. Y ese y ese me parece que es el tema. Creo yo que ese es la herramienta enorme que tiene el nuevo gobierno para que actuando de una manera absolutamente legal ponga orden en esto. Determine ir a conocer públicamente si es que Aleática puso algo de recursos ahí y cuánto le falta por recuperar. Pero pero si uno hace las cuentas, digamos así, en una aritmética muy sencilla, dice bueno, si el proyecto total costaba seis mil millones y solo se hizo el 70 por ciento. Digamos que entonces costaría como cuatro mil ochocientos millones de pesos o cuatro mil o cinco mil millones de pesos y ya han recuperado cuarenta y seis mil. Porque eso es lo que han cobrado del dos mil cinco al dos mil veintidós de puras cuotas de peaje reportadas. Pues uno tendería a pensar que eso ya está más que recuperado, sino lo que pusieron junto con su rentabilidad, que es un derecho que les dé el título de concesión. Que me parece que tampoco está nadie peleando eso. O sea, los privados que construyen infraestructura pública en este país bajo el esquema de concesiones, me parece, tienen derecho a tener una utilidad razonable que esté establecida en el título de concesión. Pero no por cuarenta años, por treinta años más, dada de manera impune por del mazo sin dar ninguna explicación. ¿Por qué les aumentó treinta años de concesión a costa de qué o a vista de qué? Bueno, pues ese es ese es el tema. Efectivamente, porque cada vez que el gobierno del Estado les amplía la concesión, el plazo de la concesión o les aumenta la tarifa por encima de la inflación, que es a lo que tienen derecho bajo el título, les está generando un beneficio económico indebido, pero no por poco dinero. Los doce años de concesión que estos señores, Alfredo del Mazo y Luis Gilberto Limón, le regalaron a Aleática hace un par de años en esa concesión, valen por lo menos setenta y cinco mil millones de pesos. Y uno dice, ¿pero por qué? Y además, déjeme decirle, yo se lo dije personalmente al secretario de movilidad. Le dije, Luis, le regalaron eso. Eso que hicieron ustedes es un delito. Y se atrevió a decirme que habían mejorado el título. Le dije, ¿a ti te parece que es mejorar el título que le hayan regalado doce años sin que sepamos por qué? Pero que además, previo a eso, le hayan permitido a la empresa llevarse nueve mil millones de pesos de esa concesión como supuesto pago de créditos intercompañías que no disminuyeron la inversión. Por favor, me parece pues que ahí hay un tema muy claro para el nuevo gobierno. Me parece que la maestra Delfina conoce muy bien el tema, que mucha de la gente que está con ella, de los legisladores del grupo parlamentario de Morena, lo conocen muy bien. Y la verdad, yo espero que este cambio histórico en el Estado de México repercuta realmente en una batalla seria contra la corrupción que permita no solo llevar a la justicia, señores, sino sentar las bases para un desarrollo mucho más apegado a la legalidad y a un desarrollo de la infraestructura pública que tanto necesitamos en este país. Ahora, ese es, déjeme decirle, ese es el circuito exterior mexiquense, es una barbaridad, es un caso de corrupción extraordinario. Eso fue lo que hizo de OHL, que era una empresa de quinto nivel en España, la que la llevó a los primeros lugares de España e hizo que su dueño, aquel señor Juan Miguel Villarmil, se volviera hasta marqués. No es broma y no lo digo en broma. Yo digo que al señor le tendrían que haber puesto el marqués del circuito y no el marqués de Villarmil. Pero bueno, pero luego pasamos a esta otra, a este.